Eres lo que me pidas tu Amor, lo tengo muy severa Haz conmigo lo que me pidas ¿Dónde están los padres estos muchachos? Camión, recolector de basura y cinco macacos atrás enganchados Mira, mira a él le va, mira El camión dao el día de abrogancia ellos Vámonos a ver Dame un gran abrogancia, te lo voy a botar el toro Hasta la Trabajamos 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 ¡Gracias!